Javi, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Está bien? Bien, aquí, en el casting. ¿Y tú? Yo lo acabo de hacer. Querían hacerme esperar. ¿Qué te imaginas, tío? La he movido un par de hilos y me ha dejado pasar. Es que estoy súper liado, ¿sabes? Entre la serie, el programa de radio, una cosa que estoy escribiendo que voy a montar. Estoy liado del copón. Pero bueno, sobre todo la serie. Me recogen todos los días a las 5 de la mañana. Es que me fui a vivir a las afueras a un chale que me he comprado. Me tienen que recoger a mí el primero, pero bueno. Y ahora me tengo que ir a una fiesta esta de promoción para la serie, un coñazo, ¿sabes lo que te digo? Sí, 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 claro. Sí, claro. Bueno. Por lo menos estás currando, ¿no? Y te paga y esas cosas. Siempre pueden pagar más, ¿eh? Lema, siempre pueden pagar más. Pero bueno, no me puedo quejar. Tenemos unas escenas de puta madre. Con esgrima, a caballo y tengo unos compañeros súper generosos. Vamos, la estamos petando a tope. Yo no quería venir, pero mi representante ha insistido para sembrar y eso, pero vamos, yo, si te digo la verdad, preferiría estar en mi casita, con una cervecita, una piscinita, ahí tranquilito. ¿Sabes lo que te digo? Claro, claro. Fijo. Bueno, pues nada, oye, ¿cómo te llamas tú? Este. Es broma. Ahí os quedáis, ¿eh? ¡Hala! Bueno, pues nada, ¿eh? Lema, se coge el petaje, chaval. ¿Y tú, Javi? ¿Tú qué tal?